Sin duda es uno de los mejores lugares en Ituzango, porque congrega tanto naturaleza verde como arena, sol, playa, un amplio espacio donde se puede alquilar parrillas, sombrillas. O sea, el lugar está realmente preparado como para que disfrutes en familia, es una de las playas más familiares de Ituzango y más elegidas por los visitantes y también por los ituzangueños. Bueno, estamos con Marcelo González, quien es el encargado del complejo balneario Restobar Punta Norte, hoy en este año, inaugurando 2018 con mucha gente y muchas propuestas. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, sí, vos lo dijiste, estamos inaugurando la temporada a full, ya hace aproximadamente dos meses y medio que estamos trabajando con mucho público, con la gente de Ituzango, sobre todo fueron los primeros dos meses, ahora estamos recibiendo a los turistas, de todos lados que están llegando, la playa está muy bien preparada por parte del municipio, que se pusieron las pilas e hicieron el refulado de la arena, nosotros hacemos el mantenimiento, todavía se está trabajando, así que estamos bien, bien contentos, felices del trabajo que estamos haciendo, gracias a Dios, un trabajo que estamos haciendo en familia, porque mi familia completa es la que está trabajando acá, mi hija, mi señora, mi hijo, una señora que trabaja con nosotros hace más de 20 años, así que también es parte de la familia y bueno, estamos todos acá en Punta Norte, abrimos de las 10 de la mañana hasta las 11, 12 de la noche, a veces se extiende un poquito más, pero el trabajo es así, la temporada hay que atender al turista. Acá tenemos pizzas, son todas comidas rápidas, son minutas, tenemos pizzas en 3 o 4 sabores distintos, y si nos piden algo diferente también se los preparamos, si está a nuestro alcance, tenemos empanadas de jamón, queso, de carne, de yacaré, que es la novedad del momento, las empanadas del yacaré que compramos en el lugar de Puerto Valle, este yacaré por A es la empresa que nos provee el yacaré, o sea, no es sirven, nos salimos a cazar ni nada por el estilo, milanesa de ternera, milanesa de pollo, pacu al roquefort, al limón, no, tenemos una variedad bastante amplia de minutos, ¿no es cierto?, que el turista por ahí puede degustar tanto a la mañana como a la noche. ¡Qué bueno! Esto es un atractivo muy importante, tenemos también los paseos en lancha, alquiler de kayak, o sea, la gente puede salir y pasear en kayak tranquilamente, los paseos en lancha también lo estamos haciendo, y ahora que se incorporó la banana, la misma que trabaja en las otras playas, hace dos o tres recorridos por aquí diario, entonces levanta a la gente que quiere divertirse un poco y tratamos de darle el servicio, hacemos minis torneos de volei, por ahí, por un trago, por una gorra, por la remera, o sea que estamos tratando de mantener al turista activo un poco, no solo playas, sino que aquellos que por ahí están muy quietos, los hacemos mover un poco. ¡Qué bueno! Así que hacen actividad física. Hacemos un poco de actividad física, el otro día estuvimos a Matías Park, en vivo acá, para el público presente, así que estamos tratando de hacer algo siempre, todo sea para el turista. ¿Se viene también el torneo provincial de rugby que se va a estar realizando aquí? Sí, sí, estuvimos charlando con Quique, es la idea de trasladar todo el movimiento de rugby a la playa, al complejo Punta Norte, una muy buena iniciativa de parte del Club Yacyretá, que siempre apoya a estos deportes, y bueno, la mejor de las ondas, todo lo que sea para el turismo y para atraer gente y que se sienta cómoda, ya saben cómo los atendemos acá, así que los esperamos a todos. Muy bien, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, hasta la próxima.